Aquí estoy hermano, aquí estoy Esta es nuestra tierra Pero hoy su alma está herida Muere un río, hoy muere una flor Muere un árbol En este cielo canta el agua de la sabiduría Volveré a decir que estoy vivo Que estoy cantando cerca de una vertiente Así es, así es hermano Así es Así es Así sea Así es Se quema el cielo en el monte Arde la copla en la siesta Y al Crespín anda llamando Su mujer para que vuelva Triste es la pena del hombre Cuando se aleja del cielo Eterno llanto del pobre Cuando se va de su suelo En la sombra de un quebracho Me puse a pedirle al santo Que me aleje del camino En la mentira y el llanto Se quema el cielo en el monte Arde la copla en la siesta Y al Crespín anda llamando Su mujer para que vuelva Si hubo perdido en el tiempo Te llama desde lo lejos Es la plegaria de un alma Con la esperanza del cielo Misterio en la Salamanca Grito de la Pachamama En las melenas del viento Llevo mi canto sin tiempo La mujer embrujada No sabe el triste destino Y anda llorando Y anda llorando la pena Gristando eternos caminos Se quema el cielo en el monte Arde la copla en la siesta Y al Crespín anda llamando Su mujer para que vuelva Su mujer para que vuelva Al costado del camino Al costado del camino El santito del pueblo Esperanza de los pobres Remedio pa'l enfermo Caminando ya caballos Ya se ve la procesión Banderines anunciando El milagro del santo Las mujeres van orando Pidiendo su bendición Rojo el manto milagroso Del gauchito sanador Gaucho Gil de los milagros En tu imagen veo yo La lucha de los que sueñan En el nombre del Creador Tu es hermano el que te trata Como santo profano Si luchaste por los pobres Como lo hizo mi señor Con su fe los peregrinos Marchan por el camino Ofrendándole al santito Toda su veneración Ahí te veo cabalgando Con tu rojo ponchito Dejando comida y pan En ranchitos que no hay Gaucho Gil de los milagros En tu imagen veo yo La lucha de los que sueñan En el nombre del Creador 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 Cantar como el Creador Cantar como el Coyullo En las tardes de verano Cantarle a mi santiagueña Y hacerme añapa en sus labios Cantarle a mi santiagueña y hacerme añapa en sus labios, perfume que atrapa el viento y se mete en mis entrañas, es como tenerte adentro y abrazarte con mi alma, es como tenerte adentro y abrazarte con mi alma, pero el tiempo no es olvido te sigo sintiendo en mis brazos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos aromas de tus recuerdos mi amor, perfuma mi fantasía de aquellos tiempos felices cuando tu piel era mía de aquellos tiempos felices cuando tu piel era mía y ahora solo el silencio que juega con tu sonrisa y el fuego que ayer quemaba ya se apagó y es ceniza y el fuego que ayer quemaba ya se apagó y es ceniza pero el tiempo no es olvido pero el tiempo no es olvido, te sigo sintiendo en mis brazos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos y vivo un camino triste lleno de espina en mis pasos Todo lo que estoy sintiendo Y de a poquito a poquito mi corazón se va abriendo Hermano quiero contarte todo lo que estoy sintiendo Cuidas un paso en la vida, los caminos están abiertos Deja que el canto se adueñe de tu destino travieso Hoy das un paso en la vida, los caminos están abiertos Caminos que haces, sembrarlos, sembrarlos con esperanzas Que de a poquito florecen las flores de tus entrañas Caminos que haces, sembrarlos, sembrarlos con esperanzas Hoy muchachito cántale, canta la viola en silencio Que hoy el canto se adueñe de tu destino travieso Hoy muchachito cántale, canta la viola en silencio El tiempo me fue llevando con los recuerdos aquellos Que perfuman las mañanas cuando yo lejos me encuentro El tiempo me fue llevando con los recuerdos aquellos Las palabras de mi padre son la esperanza de ahora Quien pudiera en estos tiempos ahogar la pena del viento Las palabras de mi padre son la esperanza de ahora Serán sencillos mis versos, será un orgullo dejarte Este mensaje de hermanos y esta amistad bien presente Serán sencillos mis versos, será un orgullo dejarte Buen muchachito cántale, canta la viola en silencio Que hoy el canto se adueñe de tu destino travieso Buen muchachito cántale, canta la viola en silencio En las siestas quemadas de mi tierra Voy descubriendo el fuego que me lleva A encender mi voz donde nace el sol Y sentir que mi alma vive en vos Coplas que van cayéndose en el alba Es un lamento viejo que reclama La sangre de un dios que quema en mi voz Derrama el grito del pueblo Que bracho enfurecido de venganza Reclama por la tierra devastada Por la libertad de los que no están Y han caído en manos del terror Ay de mi tierra, marcha a Bamancú Mi triste mañana sin tu luz Y ya no escucho el trino en las mañanas Me hunde un silencio fiero en la distancia Grito y rebelión Quiero alzar la voz Y decir que mi alma vive en vos Soy el árbol que muere sin quererlo En esta tierra seca y olvidada Viento en soledad Río sin vida Y la muerte lenta Y la muerte lenta Del que más te da Quiero cantar el canto de las aves Libre llegar al cielo de mi infancia Quiero respirar Quiero respirar De la libertad Y soñar un mundo para volar Ay de mi tierra, marcha a Bamancú Triste mañana sin tu luz Juntos Música 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 Pago donde nací, es la mejor querencia Y más menos recuerda mi larga ausencia Y más menos recuerda mi larga ausencia Santiago que dejé con mi rancho querido Cuna de los mistoles, charquiquecillo Cuna de los mistoles, charquiquecillo Ay, 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 sí, sí Tu sombra de mistole y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Forastero que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido Suele prendarse Y del suelo querido Suele prendarse Y, ay, 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 sí, sí Si la muerte hay llegar No he de morir contento Si antes no pido Si antes no pite un chala De mi Loreto, ay, 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 sí, sí Tu sombra de mistole y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Señores, yo soy quebracho Y quiero que escuches, paisano Me están quitando la vida Y ya no quedan, hermano Yo soy parte de esta tierra Que por sembrar envenenan Y son manos extranjeras Los mismos que arman la guerra No mires pa'l otro lado Como si no entendieras Si sabes que son de afuera Los que matan y envenenan Quebracho yo soy, señores Y con ritmo de chacareras Voy dejando mi mensaje Y este dolor que condena Hermano de los mistoles Desde de chañares y de tus cas Como han pasado los tiempos Que estar tan solo me asusta Yo soy sombra de los hombres Cansados de los caminos Y el cantar de los coyullos Pa' que el sol siga encendido Ojalá Dios que me entienda Lo que yo le estoy pidiendo Que salven a mis hermanos Que en el monte están muriendo Quebracho yo soy, señores Y con ritmo de chacareras Voy dejando mi mensaje Y este dolor que condena Señores, soy Juan Del monte Y voy a contar mis días Mi padre un viejo quebracho Que un muerto sigue con vida Mi madre una flor silvestre Perfumando un nuevo día Una línea lejana en el horizonte Las ilusiones nunca se alcanzan Mas yo sigo confiado en esta vida Que interminable es la esperanza Yo soy el dueño del sol y las estrellas El pájaro que canta en las mañanas Y sin embargo a veces no tengo nada Y sin embargo a veces no tengo nada Voy talando mis sueños con mis hermanos De manos fuertes De manos fuertes Hay que andar con cuidado Por el camino Por el camino La vida marcha junto a la muerte Y sin embargo a la muerte Pero a pesar de todo Yo he de entregarle Hasta la última gota Toda mi sangre Me dicen Juan del monte No han de olvidarme No han de olvidarme No han de olvidarme ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Los changuitos santiagueños recorren leguas perdidas para llegar con sus sueños hasta la escuela querida Sus sencillos corazones como los ángeles cantan y con sus quichuas canciones toda la tristeza espanta Luchan incansablemente con la suerte embravecida resistiendo dignamente son un ejemplo de vida Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura En sus mágicos silbidos soplan los alegres vientos entre los montes tumpidos buscan el diario sustento Son sus cuerpitos morenos como noches encendidas Puros nobles y serenos tienen almas bendecidas Mientras cuidan sus majadas soportan fuertes calores y sus historias calladas son mis profundos dolores Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura Y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura Soy nacido en el monte Llevo en mi la esperanza Soy viejo quebracho que nunca dobla su rama Canto como los vientos al pasar con las ramas Mi canto es dulce a la mujer que me ama Ando por los caminos Y pregonando coplas Que me cantaba mi padre cuando era niño Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Y andaré tranquilo como el agua del río Que pasa lenta dando frescura a sus hijos Tengo una luna grande Que me guía de noche Vuelve de plata la huella firme del hombre Y en las siestas calientes Baja del cielo un fuego Tiempo de enero que va quemando mi suelo Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera El milagro de tus ojos me ha llevado a tu recuerdo En un cielo enamorado veo tu danza azul de fuego Y en el vuelo de tus manos quiero ser pájaro eterno Bailando así, niña de sal Un fuego cruel te quemará, telecita Como un rayo al horizonte este gato ya se enciende Ven a bailarlo así, mudanza sin igual El viento de un violín te hará volar hasta el final Hasta el filo de la noche bailarás telecita Misteriosa luz de luna que ilumina tu silencio En tu rostro la mirada de una niña enamorada Y en el grito de la noche se despierta una guitarra Santiago deña para cantar Y al terminar te quedarás pidiendo más En mi pago patio y tierra ya se ha formado la rueda Que reviente ya la fiesta sin parar Como un remolino verás volar tu pollera En el sueño de una niña vivirás telecita En el sueño de una niña vivirás telecita En la oscuridad del monte se oye un grito de dolor Arrastrando su lamento que estremece al corazón Anda echando fuego a espanto maldecido del amor Entreverá su alma en pacto y él su paisa en gran error Dicen que en la noche suenan cadenas del condenado Grito que en la lluvia ruega el perdón del amargao Alma en pena el alma mula grito fiero de dolor Ruega por ser perdonado el ánima del condenado Ojos rojos que me queman en el pecho fuego soy Cielo negro, salamanca, se oye el viento del diablo Humo negro, cielo en llamas, la esperanza se perdió Que esa alma maldecida ya no espante a mi pueblo Mito de la tierra madre, hijo de la perdición Andará por los caminos como un hombre pecador Alma en pena el alma mula grito fiero de dolor Ruega por ser perdonado el ánima del condenado Ruega por ser perdonado el ánima del condenado He sido en un barrio pobre porque la vida así lo quiso La gente a mi me miraba como si fuera de un desperdicio No tengo oro ni plata, soy el que compra ropa barata Tan solo tengo un tesoro, mi madrecita que tanto adoro Yo soy el hijo de nadie, no tuve escuela, solo la calle La vida no es nada fácil si en la pelea le enfrenta el hambre El llanto de mis hermanos, la mirada de mi padre Y el canto que llevo adentro nace de mi alma porque yo siento Que soy, yo soy, el canto alegre del pobre Y soy, yo soy, la cumbia del pueblo soy Mi canto es solo un lamento que clama y grita los vientos Que mi pueblo se dé cuenta de este dolor que llevamos dentro Si todos somos iguales y nunca hay que arrodillarse Pues ser un changuito pobre no es un pecado, somos hermanos Yo soy, sí soy, nacido en un rancho pobre Y soy, yo soy, la cumbia del pueblo soy Yo soy, sí soy, el canto alegre del pobre Y soy, yo soy, la cumbia del pueblo soy Nacido en un barrio pobre porque la vida así lo quiso La gente a mi me miraba como si fuera yo un desperdicio No tengo oro ni plata, soy el que compra ropa barata Tan solo tengo un tesoro, mi madrecita que tanto adoro Yo soy, sí soy, nacido en un rancho pobre Yo soy, yo soy, la cumbia del pueblo soy Yo soy, sí soy, el canto alegre del pobre Yo soy, yo soy, la cumbia del pueblo soy Yo soy, la cumbia del pueblo soy A Santiago me voy Y hay dicho que no me atajen Por las cejas y chumillo Yo he de sacar mi pasaje Por las cejas y chumillo Yo he de sacar mi pasaje Y al llegar, que me traigan algún bombo De esos que hace don González En el barrio de Huaycondo De esos que hace don González En el barrio de Huaycondo Llevo, llevo mi bandoneón Mi guitarra y nada más Que otra cosa puedo llevar Debe estar lindo mi pago Machadito va a finaliar Cantaré, bailaré En la casa de los Juárez Las chacareras de Iginio Enterrando carnavales Las chacareras de Iginio Enterrando carnavales Para las chinitas Un recado yo les mando Que me dejo Que me esperen Que me esperen con las cajas Quiero andar serenateando Que me esperen con las cajas Quiero andar serenateando Llevo mi bandoneón Mi guitarra y nada más ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi pago, machadito va a vidalear Quiero fundirme en ausencias, en sombras de noches negras Que enlutan dolidas penas, pa' endulzarlas con estrellas Embriagarlas con brillos y resucitar Contemplo el paso a lo lejos de harapos desvencijados Parecen que son traiciones, infundios que me han dejado Vienen con el castigo que Dios les pagó Mientras que aquí van mis sueños y mis virtudes apenas Bandadas que irrumpen, vientos y destinos que no llegan Una nube me ha dicho que vas a llegar Quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa Quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera Preludiando sus notas me invita a callar No hay un viento ni una estrella que no haya estado presente Cuando tu piel y ese beso me hizo temblar que en mi mente Aún perdura ese aroma y ese gusto a miel Ayer son las semillas, mañana son las cosechas El presente es planta fértil, si no se riega se seca Sin mañanas con fruto el ayer fracasó Cuando me alcancen los años estarás vos chacarera Acompañando mis días tal vez solo tu comprendas Esa voz de la tierra que me hizo cantor Quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa Quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera Preludiando sus notas me invita a callar Cofritas que vienen del monte Sin saber a donde gritar y por qué Son llagas que queman por dentro Pero mi lamento es árbol de ayer Hermano que sueñas con tantas promesas En vano que nadie cumplió El cielo es para los pobres Y aquel que cosecha amor y humildad Que triste Y aquel que por rico Se cree que es más gente porque tiene más En sueños la veo a mi madre Juntando la leña para hacer el pan Mi canto es el canto de un pueblo Que sembrando sueños cosecha la paz Mi tierra es tierra de hermanos Que tienden su mano para dar y dar No olvides paisano que hay hombres En medio del monte que nadie escuchó Cofritas que vienen del monte Sin saber a donde gritar y por qué Son llagas que queman por dentro Pero mi lamento es árbol de ayer Música El río de nuestro amor se ha secado y nada más Murió toda la pasión Es un desierto sin sol Te regalé mi ilusión Mis sueños y mi canción Te di todo lo que soy A cambio solo hay dolor Igual te agradezco hoy Los retoños de este amor No hay nada que reclamar Te juro que no hay rencor Te recordaré mi amor Muy dentro del corazón Pero ahora te digo adiós Te juro que no hay rencor Seguro será mejor Un tiempo para los dos Tiempo para descubrir Lo que siente el corazón No sigas con esto amor Te lo pido por favor No hay nada más que decir En silencio ya me voy Música Igual te agradezco hoy Los retoños de este amor No hay nada que reclamar Te juro que no hay rencor Te recordaré mi amor Muy dentro del corazón Pero ahora te digo adiós Te juro que no hay rencor Música Vientito del norte Llévate mi voz A donde los sueños Me eleven al sol A donde la lluvia Moje mi cara Y un niño que juega Feliz con sus alas Vientito del norte Llévate mi voz A donde la luna Se espeja en mi alma Y un río de sueños La vida da calma Suspiro que trae La paz que me abraza Vientito del norte Llévate mi voz A donde vos vayas Sería mejor A un mundo distinto Sin guerras de amor Llévame te pido Volando hacia el sol A veces andando Por los caminos Por los caminos Yo cierro los ojos Y veo la flor Y busco en mis sueños Al padre que amó Mis días de niño Buscando mi voz Changuito de barro De luna y de sol Ya voy a tu encuentro Mirando la flor En el horizonte Buscándome voy Las huellas del tiempo Siguiendo tu voz Vientito del norte Vientito del norte Llévame con vos A donde vos vayas Sería mejor A un mundo distinto Sin guerras de amor Llévame te pido Volando hacia el sol Vientito del norte Llevarte mi voz A donde los sueños Me leen al sol A donde la lluvia Moje mi cara De un niño que juega Feliz con sus alas Música 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 Todos los senderos me acercan hacia vos Te busco en los caminos y a veces veo el sol Abrazo mi guitarra y ya se fue el dolor No quiero las pastillas, ya no las quiero, no Y andaré, yo andaré por los montes, yo andaré como lo hacía mi madre Cantando yo llegaré al encuentro de un amigo para volver a nacer Y andaré, yo andaré como el viento llegaré Y las piedras del camino que no dejaron crecer Ya serán solo recuerdos y me encontraré otra vez Música Miles de dolores dañan mi corazón Tan solo soy del viento como lo es mi voz Y aunque me vea viejo no soy lo que oyes vos El niño que está adentro es el que canta esta canción Y andaré, yo andaré por los montes, yo andaré como lo hacía mi madre Cantando yo llegaré al encuentro de un amigo para volver a nacer Y andaré, yo andaré como el viento llegaré Y las piedras del camino que no dejaron crecer Ya serán solo recuerdos y me encontraré otra vez Y andaré, yo andaré por los montes, yo andaré como lo hacía mi madre Como lo hacía mi madre cantando yo llegaré al encuentro de un amigo para volver a nacer Y andaré, yo andaré como el viento llegaré Y las piedras del camino que no dejaron crecer Ya serán solo recuerdos y me encontraré otra vez Ya serán solo recuerdos y me encontraré otra vez Y andaré, yo andaré como lo hacía mi madre Esta zambita chiquita que canto para vos Solo los vientos que juegan te acercarán mi voz Y entre la tierra y el cielo estará mi canción Giras y giras bailando, enciendes tu color Y tu pollera me abraza, me abraza tu calor Y tus caricias me empapan de amor e ilusión De sueño y canción Y mientras juegas bailando La luna mueve amor Y yo te sigo cantando canciones de amor De sueño y de sol Y yo te sigo cantando canciones mi amor De sueño y de sol Caen estrellas de asombro girando alrededor De tu carita bonita, tu pelo y tu color Y mi guitarra se embriaga de miel y de voz en sueños de amor Giras y giras bailando Giras y giras bailando, detienes el tiempo Y las flores que te miran murmuran tu esplendor Y yo te sigo cantando canciones mi amor De sueño y de sol Y mientras juegas bailando La luna muere amor La luna muere de amor Y yo te sigo cantando canciones de amor De sueño y de sol Y yo te sigo cantando canciones mi amor De sueño y de sol Y yo te sigo cantando canciones de amor Cruzando los montes, en medio la siesta Carnavaleando allá en el pago ya están de fiesta Coyullos que anuncian la siesta que quema Con un traguito y vino mi alma se refresca Tierrita y harina, ramita de albahaca Vamos pa' la trinchera, mi linda morena Qué lindo es mi pago, yo ya estoy llegando Cantando chacareras, me voy pa' Santiago Paisaje de ensueños, quebracho y mistoles Y hojitas de emboleo, calman los dolores Retumba un legüero, corazón del hombre Vena de vidalero, changuito del monte Sembremos la tierra con la chacarera Fruto de mis amores, aquí estoy de vuelta Qué lindo es mi pago, yo ya estoy llegando Cantando chacareras, me voy pa' Santiago